hola qué tal amigos de mundo hispánico les habla david orantes desde killing texas afuera de la base de fort good del ejército de los eeuu en donde un grupo de personas venidas de ciudades como en texas personas de san antonio de houston de austin de dallas de lugares tan remotos como lubo como amarillo se congregaron hoy esta tarde a partir de las 4 de la tarde hora local para exigir nuevamente que la soldado vanessa guillén aparezca la soldado vanessa guillén desapareció hace más de dos meses de esta base militar que se encuentra a mis espaldas del estacionamiento de los soldados y la muchacha no regresó a su casa y jamás se volvió a presentar a su hora de servicio los el ejército de los eeuu no ha dado una razón a la familia de dónde está vanessa guillén y la familia de la soldado exige exige que se encuentra la muchacha aquí hay personas venidas de diversas partes de de texas como les digo que están exigiendo que la soldado vanessa guillén aparezca y no sólo aparezca sino que aparezcan con vida nosotros entrevistamos hace unos momentos a la mamá a la señora gloria la mamá de la mamá de vanessa guillén y ella nos ofreció unos conmovedores este testimonios de lo que de lo que quiere y de lo que le pide al ejército de los eeuu porque dice que es es una mujer que se inscribió al ejército para arriesgar su vida por este país y no es y es inaudito que haya desaparecido adentro de la base de los del ejército aquí en kilon texas en el fuerte en el corte vamos a escucharla el conmovedor testimonio de la señora gloria sobre la sobre lo que pide para que encuentren a su hija es un pedacito de mí que me han arrebatado que no es justo porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie ni a robar un hijo de nadie solamente dios me entiende yo es mi vida esa niña esa niña es mi vida y doy la vida porque son seis hijos los que tengo por cualquiera de ellos doy la vida yo aquí voy a seguir hasta que no se me entregue a mi hija y que se me entreje se me entregue a mi hija viva 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 la quiero que viva entró entró perfecta bellas llenas de salud a esa base y mire lo que han hecho en una base que tienen todo todo para callar a un terrorista no callar a una niña porque se tienen una organización sin fines de lucro porque no lo buscan ellos ellos tienen toda tecnología para buscar cualquier persona porque porque son ellos entonces me entregan a la niña y me entregan a la niña porque esto ya va a llegar hasta donde tiene que hasta la presidencia porque ellos van a investigar todo mi hija se escribió porque para el gobierno para la patria para el pueblo para defendernos si había guerra ya dijo yo voy mami que estamos haciendo yo pido ayuda yo pido yo como madre por mi hija soy su voz ahorita porque es mi vida esa niña que se pongan en mis zapatos y vean mi dolor de madre y que me ayuden a llegar a la verdad a castigar al culpable y el principal objetivo es mi hija que me la entregan y que me la lleguen viva viva por el amor de dios que tengan conciencia lo que lo tienen que se compadren se compadestan de este dolor de madre que me la entreguen viva porque hay un dios y nadie se va de este mundo sin pagar las que hace será que estamos unidos que se vea la hermandad que nos unamos por defensa de mi criatura y esto que va a seguir pasando cuantos más siguen cuantos más más van a desaparecer cuantos es lo que digo cuantos más faltan para desaparecer yo quiero mi hija y la quiero viva en el nombre de jesús y su debida misericordia que así va a ser y la quiero viva hago responsable a toda la unidad de mi hija donde estaba porque los sargentos tienen su credo el sargento mayor de cuidar proteger a su soldado no lo hizo no lo hizo con mi hija mintieron en toda la investigación transmitiendo porque ya claramente se hubo mano criminal ahí mano criminal a qué se refiere humano criminal que me entreguen a venir a mi niña esos sargentos si es que la tienen o sea quien sea de allí de esa base de maldita base que esa base se va a cerrar porque dios sí lo quiere porque sigue pasando esto esa base se va a cerrar se limpia esa base desde lo más profundo que se limpia y que me entreguen a mi niña que me entreguen a mi niña viva porque voy a pelear con un accidente por mi criatura como ven amigos ese es el testimonio de la señora gloria una mujer mexicana inmigrante madre de seis hijos todos nacidos en eeuu originaria de zacatecas quien aseguró que no se va a rendir y que va a estar aquí en la lucha constantemente hasta que alguien le diga en dónde estaban esa y qué ha sido de su hija y por qué las personas responsables de su seguridad como soldado del ejército de los eeuu no le han querido dar la cara y explicar qué es lo que lo que pasó con la muchacha hay mucha mucha rabia hay mucho enojo son como 200 personas voy a tratar de acercarme para acá ver si se puede ver son como 200 personas las que están aquí reunidas este me golpearon la cámara una disculpa hay como 200 personas las que están aquí reunidas más o menos que están pidiendo justicia por 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 vanessa quieren que la muchacha aparezca y que aparezca con vida no se van a van a venir a esta base del ejército de los eeuu hasta que la chica sea encontrada es una situación muy emotiva la muchacha nació en la ciudad de houston y por supuesto aquí hay activistas de houston que vinieron a pedir que encuentren a vanessa tenemos activistas por los derechos de los inmigrantes por los derechos de las personas porque finalmente vanessa era hija de una inmigrante y entonces estamos cubriendo esta historia que es una mezcla de tragedia y de solidaridad y de dolor para que la gente el ejército de los eeuu de la cara y encuentren a esta muchacha y le expliquen a la mujer en dónde está su hija es terrible lo que piden no no lo es es algo que cualquier madre en una circunstancia similar haría por su hijo pedir en dónde está sobre todo que la muchacha no estaba asignada a una misión de servicio militar riesgoso estaba aquí en entrenamiento en su trabajo cotidiano soy david orantes reporteando desde killing texas en la marcha de demostración para exigir que aparezca la soldado vanessa guillén quien desapareció de esta base del ejército de los eeuu la base for good